hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando este interesante canal de aldara y alex y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a él y bueno también los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean sus interesantes vídeos y si así lo desean que se suscriban vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal obviamente es muy importante hacer un análisis previo del mismo y finalmente realizar el cálculo vamos a conocer de manera general cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y conocer qué tan activos se encuentran vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tienen subiendo vídeos y bueno aquí como pueden ver su primer vídeo lo subieron hace dos años y al día de hoy tiene más de 3.6 millones de reproducciones el segundo con más de 852 mil también hace dos años el tercero con más de 1.4 millones y su cuarto vídeo que subieron a este canal con más de 141 mil visualizaciones es decir en promedio ellos tienen subiendo contenido aproximadamente dos años a este canal ahora vamos a conocer qué tan activos se encuentran por ejemplo su vídeo más reciente lo subieron hace 14 horas y ya tiene más de 70 mil reproducciones el segundo más reciente hace un día con más de 49 mil el tercero más reciente hace dos días con más de 171 mil el cuarto más reciente con más de 115 mil hace tres días es decir en promedio están subiendo un vídeo todos los días por ejemplo en siete días han subido ocho vídeos ocho vídeos perdón lo cual quiere decir que es un canal bastante activo ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares y bueno curiosamente al parecer su primer vídeo que subieron al día de hoy también es su vídeo más popular con 3.6 millones el segundo más popular con 2.7 millones el tercero con 2.4 y su cuarto vídeo más popular con 2.4 millones de visualizaciones hace 11 meses lo cual quiere decir que obviamente es un canal que ha crecido bastante en dos años ahora vamos a ver si están subiendo vídeos cortos o si subieron vídeos cortos y bueno aquí como pueden ver también suben vídeos cortos este por ejemplo con 41 mil reproducciones este otro con 12 mil este con 8 mil 300 con 8 mil 400 y con 5 mil 500 es decir es un canal bastante interesante y obviamente bastante exitoso ahora vamos a ver de manera general qué información nos tiene el portal de social blitz recuerden que aquí nos muestra los datos generales del canal por ejemplo nos dice que ellos en dos años han subido tres mil 737 vídeos que al día de hoy ya tienen 1.71 millones de suscriptores más de mil 10 millones de reproducciones la verdad que es un número bastante impresionante que el canal se creó en españa que es de tipo entretenimiento y que se creó el 27 de mayo del 2016 que se encuentran en el ranking número 320 en españa y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores como pueden ver han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado el número de suscriptores en un 50% y en los últimos 30 días se han suscrito al canal de aldara y alex 90 mil personas y de este lado podemos ver y apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también como pueden ver han tenido altas y bajas como todo canal sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 12.7% y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días imagínense superan los 67.7 millones de visualizaciones con 1.7 millones de suscriptores lo cual quiere decir que sus números son bastante impresionantes ahora vamos a conocer cuánto pueden generar recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación sin embargo con la experiencia que tengo aquí en youtube les voy a decir un estimado de cuánto pueden estar generando aunque algunas personas e inclusive los mismos youtubers niegan que se gana muchísimo dinero si no se ganara dinero entonces porque estarían subiendo vídeos todos los días pero bueno aquí ya ingresé el número total de millones de reproducciones este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que youtube es así como nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración fíjense este número porque se va a dividir entre dos solamente de estos 67.7 millones de visualizaciones solamente vamos a tomar la mitad de este número es decir la mitad que se estén monetizando es por ello que lo vamos a dividir entre dos y este dato lo vamos a multiplicar por el cpm antes de multiplicarlo por el cpm les voy a explicar qué es el cpm hay algunas personas que lo desconocen les voy a mostrar por ejemplo que el cpm depende de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes obviamente también la duración de los vídeos es muy importante aquí les voy a hacer una anotación por ejemplo me voy a regresar para que ustedes vean por ejemplo un vídeo para que les genere una buena cantidad de dinero tiene que ser mínimo 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 de 8 minutos pero lo recomendable es que sea más de 10 y aquí como pueden apreciar ellos la mayoría de sus vídeos o yo creo que todos como mínimo duran 10 minutos y deben de bueno este por acá dura 9.50 pero lo recomendable es que dure más de 10 minutos y ese es un tip que le estoy compartiendo para todas aquellas personas que están comenzando con esto de youtube entonces lo vamos a multiplicar ahora por el cpm pero antes les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos porque muchas personas dicen que el cpm que yo les muestro está fuera de la realidad les voy a demostrar y a comprobar que no es así les voy a mostrar uno de mis vídeos más recientes por ejemplo este vídeo se está grabando el 4 de septiembre del 2023 les voy a mostrar este vídeo que lo subí el 21 de agosto y al día de hoy tiene más de 6.300 visualizaciones les voy a mostrar cuánto me está generando al día de hoy con 6.400 visualizaciones me ha generado 46.9 dólares solamente este vídeo con 6.400 visualizaciones esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que niegan que youtube paga bastante bien y miren aquí como pueden ver youtube por este vídeo me está pagando casi 10 dólares por cada mil visualizaciones y les recuerdo que yo me encuentro ubicado en la ciudad de méxico y el cpm está bastante alto hay algunas personas que esto no lo creen lo niegan rotundamente y aquí les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm prácticamente es de 10 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas les voy a mostrar otro vídeo que también acabo de subir por ejemplo este que está por acá les voy a mostrar que al día de hoy con 31.100 visualizaciones me ha generado prácticamente 100 dólares si lo redondeamos me ha generado 98.5 dólares con un cpm superior a los 9 dólares es decir en promedio el cpm de mi canal que se encuentra en méxico ronda entre los 9 y 10 dólares les voy a mostrar otros vídeos que ya tienen tiempo para que ustedes vean que tanto los vídeos viejos como los nuevos tienen un cpm bastante alto por ejemplo este otro que está por acá que tiene más de 195 mil visualizaciones este vídeo con menos de 200 mil me ha generado prácticamente 1300 dólares con un cpm superior a los 8 dólares es decir en promedio el cpm de mi canal es superior a los 9 dólares sin embargo en esta ocasión solamente lo vamos a multiplicar por un cpm más bajo es decir un cpm de 7.5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas sobre todo para que no se dispare tan alto y nos da un total de 254 mil 130 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal por tener más de 67.7 millones de reproducciones en los últimos 30 días para algunos puede ser mucho o poco vamos a ver si cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal imagínense aquí el mismo portal me dice que lo mínimo que ellos pueden generar lo mínimo lo mínimo serían 16 mil 900 dólares como mínimo al mes y como máximo podría generar hasta 271 mil dólares y aquí como pueden ver y apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones yo en lo particular me conformaría con estos 16 mil 900 dólares que me pagaran al mes pero obviamente ellos ya son un canal bastante estable y obviamente un canal bastante exitoso es por ello que eso que ellos están ganando esta cantidad lo vamos a convertir primeramente a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en méxico y muchas personas que me ven obviamente están aquí en méxico en los eeuu y también los vamos a convertir en euros porque obviamente la moneda de ellos es en euros en pesos mexicanos ellos estarían generando imagínense más de cuatro millones 367 mil pesos mexicanos al mes imagínense ustedes qué harían con estos cuatro millones hay muchas personas que niegan que se gana bastante en youtube yo ya les comprobé que solamente con unos vídeos que tengo muy nuevos cuánto me está generando mis vídeos mi canal la verdad que es un canal muy modesto que no tiene muchas visualizaciones sin embargo les acabo de mostrar que con unos vídeos que tienen muy pocas visualizaciones cuánto dinero me está generando un solo vídeo por ejemplo este con 6 mil 400 me está generando 46 dólares solamente con 6 mil 400 visualizaciones imagínense ellos con 67 millones de visualizaciones cuánto pueden estar generando más de 4.3 millones de pesos mexicanos es por ello que muchas personas extranjeras se vienen a vivir acá méxico porque acá afortunadamente les va muy bien no son las únicas personas extranjeras que vienen acá méxico porque obviamente aquí los queremos mucho entonces espero que con estos vídeos se motiven a crear su propio canal que vean que se puede generar muchísimo dinero creando contenido para youtube espero que les haya gustado el análisis los invito a que se suscriban a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal que quieran conocer cuánto puede estar generando y recuerden que con gusto lo vamos a analizar muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo